Muy buenas, aquí estoy en el coche, en el parking de un centro comercial donde he venido porque tocaba hacer compras y había muchísimas cosas voluminosas que comprar y así que saco el coche ya que es uno de los supuestos previstos aquí en Francia para moverse dentro de este periodo de confinamiento, así que dicho esto, y también sí he ido con máscara y tenía guantes y todo, pero ahora estoy en mi coche. Como hay mucho justiciero de Balcón, más conocido como Balcops, que también va justiciando los vídeos, pues ahí va la explicación y ahora sí. En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox. Mirad lo que me encuentro al llegar al coche. Yo tenía probablemente, tenía probablemente no, lo sé porque lo vi, tenía un coche aparcado justo aquí y entonces ha habido un evento, ya sé que normalmente lo mejor para hacer vídeo sería poner la pantalla en inglés, pero es que nunca me acuerdo, ya ha empezado el vídeo, lo siento, ya continúo grabando. El menú se puede poner en español, pero yo me gusta tenerlo en inglés, así que, ¿qué me dice esto? Modo centinela, reporte de evento o informe de evento del modo centinela. Ha ocurrido un evento, pinche para ver. Esa es la novedad que os expliqué en la última actualización de software. Ahora puedes pinchar para ver, sin más, pinchas y automáticamente carga el visualizador en el cual puedo ver, aquí había un coche, en el cual puedo ver las imágenes que ha grabado el evento. Quiero suponer que lo que ha grabado es que la persona ha venido aquí al lado a coger su coche. Quiero suponer, no sé, también estoy viendo ahí un coche parado atrás. ¿Qué? ¿Dónde está el evento emocionante que ha decidido grabar el centinela? ¿Dónde está? Quiero ver. Bueno, tenemos aquí un largo vídeo por delante. Voy a acelerar, porque si no... Aquí no pasa nada. ¿Tú para qué has grabado? ¿Dónde está el evento hiperinteresante? ¡Ah, sí! ¡Oh! Una señora ha venido a... una chica o señora, no, no he visto bien. Parecía una chica joven, a saber. Ha venido por aquí... Y... y estamos llegando al final del vídeo, ¿no? A ver, ¿cuál es el evento tan... Tan estremecedor que hace que... ¿Eso es todo? ¿Me dices en serio que el modo centinela se ha puesto a grabar? Porque... ¿Dónde estaba? No puede ser. Sí, 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 míralo. Porque la... porque la chica ha venido aquí. Curiosamente, porque la chica se ha acercado al coche a meter algo en su maletero. Ha grabado. Ahí la tenemos. Pero luego no ha grabado cuando ha venido... Porque esta es la puerta del conductor. Tiene que haber venido aquí. Ah... Bueno, pues nada, bueno, no ha grabado. Vídeo absurdo. Paso, lo borro. ¡Pum! Sí. Borrar. Y ya está. Es una chorrada. Pero lo que quería enseñaros, que esta es la aplicación práctica de lo del modo centinela y el visualizador. Así que nada, con esto y un bizcocho, pásatelo eléctrico. ¡Aú! ¡Aú! ¡Pum! 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 ¡Pum!